Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar a hacer esta banda o diadema para maquillarte. Vas a necesitar una cinta de medir, tijeras, un poco de velcro y una toalla de cocina como esta, ya que es mucho más delgada y muy suave. También necesitarás hilo del color de tu toalla y una máquina de coser si es que cuentas con una. Lo primero que tienes que hacer es medir el diámetro de tu cabeza. Y asegúrate que la toalla sea lo suficientemente larga si no tendrás que unir dos piezas. Ten en cuenta también que necesitaremos entre 4 y 6 centímetros para poner el velcro. Una vez que tengas el ancho deseado, vas a recortar esta tira. La opción más fácil es unir la tela, coser por esta línea y volteas. Lo que yo voy a hacer es doblar mi toalla a la mitad y después vuelvo a doblar y voy a aprovechar esta costura y voy a pasar la máquina por esta línea. Queda de esta manera. Ahora voy a tomar los dos extremos y voy a cortar un poco las puntas formando un semicírculo. Pasa la máquina con mucho cuidado y vuelve a hacer otra costura para que quede muy bien cosido. Y hacemos lo mismo con el otro extremo. Una vez ya terminado, vamos a ubicar el velcro. Ubica una parte en un extremo y dale la forma redondeada y vas a pasar la máquina por alrededor de todo el velcro. Te va a quedar de esta manera. Ahora une la banda para que te asegures dónde vas a ubicar exactamente el velcro. Ahora pasa la máquina por toda la orilla del velcro. Ahora con un plumón permanente vas a pintar las costuras para que se vea mejor terminado. Y listo. Así queda terminada esta banda para maquillarte. Si tienes alguna duda acerca de este video no olvides dejarlo en comentarios. Espero y te haya gustado este video. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.